Se está inspirando el poema Se está pueblo querido para escribir otro verso Tú que le diste refugio, dale un cariño que su arte no tiene precio Él para ti fue la guía que enrugó tu pensamiento De oposición a tu sombra fue maestro y arquitecto Él dibujó tu estructura y adornó tu sentimiento Él para ti fue la guía que enrugó tu pensamiento De oposición a tu sombra fue maestro y arquitecto Él dibujó tu estructura y adornó tu sentimiento Música Se abrieron los corazones y los caminos dando paso a su nobleza Cantaron los ruiseñores y hasta la florecha y vieron su belleza Y yo que también te quiero voy gritando a toda fuerza Poniendo en cada sentido la inspiración del poeta Un regalo cariñoso que dio la naturaleza Música Y yo que también te quiero voy gritando a toda fuerza Poniendo en cada sentido la inspiración del poeta Un regalo cariñoso que dio la naturaleza Un regalo cariñoso que dio la naturaleza Un regalo cariñoso que dio la naturaleza